fría de frías hola buscadores de las funas así es la youtuber y streamer japeruana y su canal también interesante algunos temas de cultura japonesa con cultura peruana cosas interesantes acaba de ser funada debido a unos desacertados comentarios referidos a la muerte de dos jóvenes peruanos durante las protestas ocurridas el último sábado en Perú en el marco de una crisis política y social cuidadito cuidadito pero hay un contexto de minimizar y bueno vamos a pasar el material te advierto te advierto esta fuerte veamos han muerto tres compatriotas carlos jesús a ver han muerto tres compatriotas ya ya o sea vale todos los días mueren personas y todos los días hay gente que hacemos streaming todos los días asesinan personas todos los días hay personas que violan a personas y las matas todos los días hay choros que matan personas y o sea ¿por qué no te estás cajando de eso? o sea porque hay tres personas que han muerto en una marcha estás haciendo problema pero no estás haciendo problema por todas las personas que mueren a diario entonces ¿qué estamos hablando? ¿dónde está la doble moral? ¿me entiendes? bueno o sea en todo caso si vas a ponerte así porque tres personas fallecieron hoy día deberías ponerte así por todos los días que fallecen las personas entonces dejen de ser tan estúpidos ¿me entiendes? fría de frías mmm bueno explicando lo que ha pasado pues Japeruana estaba en un stream de entretenimiento en general su público tenía curiosidad por saber su opinión de esos dos jóvenes que había ocurrido ella se negó y reaccionó su pareja ella también reaccionó y una cosa llevó a la otra y ya en resumen y para que se entienda sería un comentario tal que así todos los días muere gente como tú comprenderás ahora vayamos al banquillo del acusado del lado acusador 1 Japeruana habría menospreciado la muerte de dos jóvenes peruanos 2 hirió la sensibilidad de su público 3 no midió sus palabras del lado de la defensa 1 es su opinión así no nos parezca y está en su derecha 2 desconocía el tema político además de que eh será su lado japonés no así algo frío no sé 3 tenía planeado otra actividad y básicamente se enojó con su audiencia por la insistencia no así a modo spam bueno una serie de consejos pues simplemente pudo terminar el stream y ya no pasaba tanto y su pareja pues se entrometió en realidad no debía bueno ya 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 vamos a ver ahora las consecuencias varios grupos de redes sociales se están armando no para que se sancione a japeruana de facebook gaming entonces está está ahí la cosa está que quema no japeruana ya salió a a pedir disculpas no incluso un vídeo con solloz algunos pues aún así quieren pues que se le sancione no entonces está está ahí complicada la cosa el grupo de la beba army de redes sociales está su casa con el mensaje vas a caer japeruana entonces cuidadito cuidadito en particular japeruana pues yo la conocí por la serie de minecraft con youtubers peruanos de llamala no sí parecía buena gente pero bueno no sé cosas interesantes no entonces bueno pero pasó estas cosas y yo te hice un fanar así que saco y bueno yo considero que todo el hate que ya ha recibido pues es sanción ya esperable suficiente y que no debería perder su canal además de que no hay que fomentar el acoso pero ya veremos cómo evoluciona la cosa a mí me cae bien pero bueno ha pasado esto y bueno ya nos veremos en otra ocasión hasta luego fría de frías mmm